Amigos de Tele3, nos encontramos aquí en el complejo deportivo en donde se está llevando a cabo la vacunación a las personas de 33 años a más. Sin embargo, vemos la poca afluencia de las personas que están acudiendo a esta vacunación contra el COVID-19. Como se sabe, se está aplicando la vacuna Sinopharm. Algunos creen que puede ser ese el motivo del cual la gente no está acudiendo, pero se sabe que esta vacuna tiene un buen porcentaje de seguridad para prevenir y cuidar la salud de todas las personas. En este caso, aquí en el complejo deportivo Ascope, se ha iniciado desde las 9 de la mañana, estarán hasta la 1 de la tarde, luego de 2 a 5 de la tarde, que pueden acercarse aquí para realizar su vacunación respectiva. Hablamos hace unos instantes con la responsable de la inmunización aquí en la provincia de Ascope, o de la red de salud de Ascope, Jennifer Leiva, quien nos decía que tienen que tener la autorización del gobierno regional, en este caso de gerencia de salud, para que pueda dar la disposición y así poder bajar los años correspondientes. Pero que hasta el momento solamente se sabe de que se están vacunando de 33 años a más. Se espera de que ya puedan bajar. Bueno, las personas nos están escribiendo al inbox y al whatsapp que ellos quieren vacunarse, pero tienen 30 años, 28 años, esperan de que se pueda bajar la edad y así poder acudir a estos locales de vacunación. En este caso en Ascope hay dos que pueden ver, uno es el complejo deportivo y el otro es en el local de Jesús, el nazareno de Ascope, o más conocido como Los Varones. ¿Ya está todo bien? Sí, muy bien. Esta vacunación será hasta las 5 de la tarde, aquí en el complejo deportivo y también en la institución educativa Jesús, el nazareno de Ascope. Este es el segundo día de vacunación. Ustedes pueden ver, observar que no, las sillas están vacías. En estos momentos vemos al personal de salud que ha salido a la parte de afuera del local de vacunación para incitar, invitar a la gente a que puedan venir a vacunarse. Ahí estamos viendo con sus letreros que dicen vacunación de 33 años a más, aunque cumplan 33 años hasta el 31 de diciembre. Este es el método para poder captar a la colectividad. Ellos están invitando a todas las personas que están viniendo en su mototaxis, en sus unidades vehiculares, están realizando esta invitación, haciéndoles reconocimiento de que se pueden vacunar. Ahí vemos. Este es el local de vacunación en Ascope, en Jesús de Nazareno o más conocido como Los Barones. Ahí vemos. La prensa, la prensa. La prensa La prensa Gracias por ver el video.